Encontraria a Pepe de verte, hace tanto tiempo que no te encontraba, pero antes que hacerte algunas preguntas a medias claras debe ser, sacame la duda Pepe, ¿donde naciste? ¿en Durazno o naciste en Montevideo? No, papá y mamá son de Durazno, yo nací en Montevideo, pero todas las vacaciones, toda mi vida en Durazno, ahí jugué con todos tus tíos, con Burriqueta, con todos ellos y bueno y después íbamos continuamente, yo jugué en Central, vos también ¿no? Sí, jugué en Central, salimos campeón en cuarta, después me llegó el Chocho Fernández a Wander, con la redonda también, y ahí también salimos campeón, nos fue bien y después de grande fui a juvenil. Sí, me acuerdo en el 70 y algo, en el 79. Claro, en el 79. Me acuerdo clarito verte jugar ahí. Y ahí nos fue bien también, lo que pasa es que nosotros veníamos de la alta competencia, jugaban en Porto Alegre y yo me había lastimado y bueno, estabas acostumbrado a otras cosas. No, y en esos tiempos, viste que cuando ya los jugadores profesionales, ya jugaban en cierto tiempo en el interior, volvían a jugar en el interior. Claro. Ya lo llevaban como medio descartado, pero al final terminaban siendo figuras, porque vos, yo me acuerdo que vos, por ejemplo, yo te vi ese año presionado, te parecía un guacho. Lo que pasa es que cuando vos vas a esos equipos, siempre que jugás, nosotros toda la vida jugando a la bifugla, viste, y en espacios reducidos, entonces te quedan cosas y como el fútbol tiene una cantidad de jugadores característica, veloces, que cabecean bien, a veces en este país con una o dos valencia jugabas al fútbol, y antes los jugadores de antes y del interior tenían diez, doce valencias, recesionaban bien, trasladaban bien, le pegaban bien, dribleaban, entonces tenían diez valencias, les sobraban ocho, hoy no, hay jugadores que no saben cabecear, pero no es porque... No hay fundamento. No hay fundamento. No hay fundamento. Che Pepe, pero recordando un poco la infancia nuestra, yo nací en Durazno, igual vos me decís que es tu padre y tal, pero yo recuerdo la infancia mía en Durazno, irme a un campito a jugar, hacer picar una pelota a las dos en la tarde, tres en la tarde, en un campito. Era todos los días. Que habían gurises, amigos de todos lados, y ahí era la ilusión de poder... Pero nosotros íbamos a la cancha jugando. Ahora no hay un campito, no hay un espacio verde para picar una pelota, ahora jugar en la calle, no hay. Yo digo, todo el mundo ahora juega para buscarle las consecuencias del fútbol, ¿no? La narguita, yo qué sé, el fútbol te hace el himno, ¿entendés? Exacto. Claro, fíjate vos de repente ibas a un baile, para bailar era bravo, y te dicen mirá que estaba allá, jugando al fútbol, y la gente dice, bueno este no tendrá la de Fonseca, pero algún pesito le va a haber quedado. Yo sea un terrible chasco, pero es cierto, qué vivencia. Y Durazno es el país, el departamento que ha ganado más campeonato de fútbol en el interior, ganó 16, después viene Tancuarembó, y la gente dice, no, pero son los jugadores de Artigas, y bueno, los jugadores de Artigas pueden ser, pero el campeón de todo es Durazno, lo que pasa es que es un fútbol muy... ¿Cómo le cuesta? Mirá que han pasado jugadores, han habido jugadores en Durazno, jugadores del primer... Pero jugadores extraordinarios. Que les cuesta llegar a la capital, o vienen y se van para atrás, no sé si no se adaptan, no sé... Porque los ponen en una pensión, te tiran una pensión, no te ponen, te tiran, y vos si te adaptás, si te salvás, bárbaro, que consigas algún amigo, pero si no, un hombre que está acostumbrado, el monito González, un jugador, acá no hay, la otra vez le dije a Diego, Diego, tal vez te hace 2 dólares por partido, lo que pasa es que trabaja en el cuartel, en la aeronáutica, y le dan la casa, un jugador en Durazno termina con 3, 4 casas, no unas casas, son todos, ¿sabiste?, porque entre ellos la aeronáutica te da los bloques, el cemento, y ahí entre ellos se juntan y empiezan a hacer... terminas, y con un trabajo ¿no?, y con las leyes sociales, con el seguro de enfermedad, entonces si venís acá es para hacer una diferencia, y viste vos que viniste acá, te cuesta, hay un periodo que cuesta normalmente. Che Pepe, pero después de llegar a la capital y haber jugado, bueno vos jugaste muchos más años que yo al fútbol, y ganaste cosas importantes también, y tener un nombre dentro del fútbol, que lo tenemos los dos, pero haber llegado a la capital y haber triunfado con los años que jugábamos, con los equipos que jugábamos, jugaste mucho tiempo en el exterior, eso no te lo quita nadie, y haber sido dirigido por grandes entrenadores, y haber jugado con grandes compañeros del fútbol, pasan los años y eso no te lo va a quitar nadie, eso es lo más importante porque nosotros... Lo que pasa es que no estábamos preparados, yo jugué nacional con 16 años en la selección, entonces te crees que te pagan los clubes y la selección para que vos te diviertas, entonces era un jolgorio, y como uno se sobraba jugando, no le ponías atención, si le hubieras puesto atención, porque el capital sos vos. No, y era de otro tiempo, tampoco había la plata que hay ahora en el fútbol, la plata que se maneja hoy en el fútbol es impresionante. Si, pero sacamos una duda, el mundial del 66, Inglaterra, porque la escuché hace poquito en una entrevista que se le hicieron a algún periodista, o si le hicieron a un ex futbolista, que lo robaron a mano armada, es que yo ni sabía que voy a estar en ese mundial, sinceramente ni sabía ni me acordaba, tenía 4 o 5 años, no te quiero decir que vos tenés esa misma que yo, nada que ver. No, no, y si los tengo, los tengo. Lo que pasa es que Uruguay somos un país atípico, diferente a todo, el técnico fue Milán, fíjate, yo ahora que veo que tiene unos líos, salimos, yo invito, sin goles en contra, hicimos como 20 goles en la eliminatoria, cuando vamos al mundial, va Dino Viera y Juan López y queda Milán, fíjate que a mí no me puso, me salvó las, jugué contra el Barcelona, le pegué dos pelotas en el tío de Rumania, el fútbol son momentos, si entran esas dos pelotas no te sacan más, ¿no verdad? Pero después volvimos, fui titular otra vez y salimos campeónes sudamericanos. O sea que vos no jugabas de arranque. Jugué todas las eliminatorias, jugué todas las giras y cuando fuimos a jugar el primer partido me peló. En el mundial, en el partido mundial. Bueno, pero eso es, yo que sé, es un problema de paladar del entrenador, tampoco te vas a agarrar con el tiempo. ¿Pero era el mismo entrenador que jugó en la eliminatoria? No, 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 el entrenador era Milán, cuando fuimos al mundial puse a este señor que no sé el nombre ahora. Suele pasar. Bueno, y ahí el equipo patinó, digo, podía haber Uruguay entre los sextos, séptimos, fíjate que la gente acá no chiflaba y ahora lo que hubiera sido, después en el 74 yo me lastimé y ahí me, una quebradura era y no jugué. Y después, bueno, ya engordé y eso, viste, soy propenso, te vas dejando y se te complica. Pero digo, si Uruguay hubiera permanecido como ahora, que hace como 7 años que está tu entrenador ¿no? Sí, Tabárez. Tabárez. Digo, ¿es equipo uruguayero? Sí, los famosos procesos a largo plazo, eso. Pero ningún proceso lo sostienen los resultados, si no gana, si aquel negro no pega la pelota en el palo. Ah no, para afuera. Pero que proceso, estaba dirigiendo a la luta. Sí, no estaba más, exactamente. Porque este país no es novelero, viste, la gente, si te doy mucho tiempo te aburre, igual pasa con la televisión, con todo, te doy mucho tiempo ahí aburrí, viste. Sí, sí, es cierto, sí. Después todo bien Pepe, después me gustaría un día encontrarme contigo y comer un asado, y me cuente la anécdota, porque por ejemplo tengo el caballo Canaque de compañía de directiva, me cuente cada anécdota tuya que me muero. Ah, yo era entrenador, pero buen muchacho. Y me ríe con ese caballo Pepe, yo tuve al más grande, el Pepe, el Pepe Rumendi, el entrenador, ese caballo tiene que haber historia. No, pero mirá, en el fútbol, vos de 12 jugadores, vamos a suponer un plantel, de 20 jugadores, habrá un tipo raro, raro en el buen sentido, pero el jugador tiene otro espíritu, tiene otra gallardía, además de convivir, fíjate, concentraciones, viajes, estás todo el día conviviendo con los jugadores, y la vida te deja a los amigos del fútbol. Claro. Como a otros les deja, de repente ellos trabajan en la televisión, o otros en el polio sándwich, por decir algo, y te quedan los amigos del fútbol, y hablas con el fútbol porque tenés un punto de coincidencia. Exacto.